En este videoblog veremos un caso práctico de robo de credenciales, aprenderemos a identificar la red legítima para elegir correctamente y conoceremos los riesgos de conectarse a una wifi equivocada. El uso de redes wifi para conectar nuestro smartphone o tablet en lugares públicos cada vez es más habitual. Los ciberdelincuentes lo saben y se aprovechan de nuestra confianza en las redes públicas para tratar de conseguir información de nuestros dispositivos. En este caso, el ciberdelincuente ha creado una red falsa que se llama igual que la del establecimiento. Nuestro smartphone la detecta con más potencia que la red legítima que tiene el mismo nombre. En esta situación, ¿a cuál debemos conectarnos? Debido a que el delincuente ha creado un punto de acceso wifi con el mismo nombre que la wifi legítima, pero de mayor cobertura o alcance, la víctima decide conectarse a la red equivocada, la del ciberdelincuente. A partir de ese momento, su smartphone está conectado a la red del ciberdelincuente. Ahora que estamos conectados a la wifi controlada por el delincuente, él controla la información que se maneja a través de ella. Puede aprovechar esta situación para realizar un ataque de phishing. Cuando solicitamos una página web, nos envía una página falsa diseñada para robarnos las crevenciales de acceso. De este modo, ya puede suplantar nuestra identidad. Tener acceso en ciertos momentos a redes wifi públicas y gratuitas tiene sus ventajas. Pero antes de que podamos ser víctimas de robo de crevenciales, tomemos las precauciones necesarias para asegurar que nuestras conexiones son seguras. Pregunta en el local cuál es la conexión legítima antes de conectarte. Si un establecimiento no tiene establecida una contraseña para su wifi, recomiéndales que la establezcan. Aunque no evita estos riesgos, siempre será un poco más segura que una red totalmente abierta. Si una página a la que sueles entrar ha cambiado de aspecto cuando la cargas desde una wifi pública, evita introducir datos personales y sensibles. Si detectas dos wifis con el mismo nombre o con nombres parecidos, sé precavido y utiliza tu conexión 3G-4G siempre que sea posible.